Dios querido, que te vaya bien en el trabajo. Gracias, cariño. Muy rey. Ya. Hola, cariño. Hola, mi amor. Bueno, ¿y cómo has estado, cariño? Ay, muy bien, ¿y tú? Bien. Ay, qué rico queso se ve ahí en la mesa. Sí, igual, súper bien. Sí. Ay, no, no, queda queso. Mejor voy a ir a comprar. ¿Qué significa esto? Hugo, ¿qué significa esto? No se me gusta mucho. Ella no puede decir nada. Oye, no se puede decir nada. Ella es que ahora se puede decir nada. Ya. ¿Qué significa que pareja aquí? Me rompe los sentimientos. Oh, Hugo, me has roto el corazón. Espera, Uga. No, nada. No te vayas, Uga. No. Oh, rey, no te quiero. The end.